El veredicto de sentencia recaída en la causa por violencia de género sobre 21 hechos que se le adjudicaba a Cristian Coronel, el cantante cuartetero que finalmente fue condenado en la Cámara Penal Nº 1. En los alegatos, el Ministerio Público Fiscal, ejercida por la doctora Daniela Barrio Nuevo, mantuvo 18 hechos encuadrados en violencia de género, en contexto de violencia de género, entre amenazas, por parte de Cristian Coronel. Y dio cuenta la peligrosidad que representaba este sujeto, por lo que solicitó una condena de 8 años de cumplimiento efectiva. Por su parte, el abogado defensor, el doctor Juan Pablo Morales, solicitó una condena de 2 años de prisión en suspenso y que se la dé por cumplida, ya entendiendo que viene detenido desde el penal de Miraflores. El tribunal, presidido por el doctor Fernando Esteban, dio a conocer el veredicto con una condena de 7 años de prisión. Os reiteramos, se conoció finalmente la condena contra el cuartetero Cristian Coronel, que deberá purgar una condena de cumplimiento efectiva. El momento del veredicto de la sentencia y el testimonio de las partes intervinientes en este proceso. Las imágenes, el reporte para Catamarca en Cámara. 2. Condenar a Criter Ramón Coronel de condiciones personales relacionadas en la causa por los delitos contenidos en el requerimiento fiscal de citación a juicio de FOCA 173-176 en cuenta, dictándose en el tribuno de 2021, coacción agravada por el uso de armas, hechos dominados primero. 2. Amenaza simple con hechos, hechos dominados segundo y terceros, con concursos reales, artículo 149, 3. Primer párrafo, 149 bis, primer párrafo, primer supuesto, 45 del Código Penal. Requerimiento fiscal de citación a juicio de FOCA 993-999, dictamen 452-2020, coacción, hechos nominados terceros, artículo 149 bis, segundo párrafo, Código Penal. 3. Autointerlocutorio número 1439-2022, de FOCA 1024-1059, amenaza simple, hechos nominados primero, tercero y cuarto. 4. Daños, hechos nominados segundo, desobediencia a la autoridad, hechos nominados quinto, sexto y séptimo, en concursos reales, artículo 149 bis, primer párrafo, primer supuesto, 183-239-55, 45 del Código Penal. 4. Autointerlocutorio número 243-21, de FOCA 500-508, hueltas, violación de domicilio, hechos nominados primero, amenaza simple, hechos nominados segundo y tercero, todo en concursos real en calidad de autor. 4. Artículo 150-149 bis, primer párrafo, primer supuesto, 55-45 del Código Penal. 5. Requerimientos fiscales y estacionales, de FOCA 1162, barra 1167 y cuenta, dictamen 189, barra 2020. 5. Lesiones leves calificadas por haber mantenido una relación de pareja, dos hechos, nominados primero y segundo, coacción, hechos nominados terceros, y daños, hechos nominados, cuarto, todo, con gusto oral, artículo 89, funciones 92, ochenta, decisión primero, cierto, cuarenta y nueve, y segundo párrafo, 183-55-45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia de sufrir la pena de siete años de prisión, con costa y accesorio entre el artículo 12 del Código Penal y artículo 407-536 del Código Procesal Penal. 2. Regular los honorarios profesionales del doctor Juan Pablo Morales en la suma de 35 yus. Artículo 6-46... Doctor Juan Pablo Morales, se conoció el veredicto de sentencia en esta causa, en el cual usted asistía al cantante Cristian Coronel. Sí, buenos días, Carlos, para vos, para la audiencia. Sí, recién acabamos de conocer el fallo, por el cual se lo condenó a siete años, a mi asistido Cristian Coronel, teniendo por acreditado en el tribunal casi la totalidad de los hechos que el Ministerio Público acusó. ¿En relación al cuantío de la pena, doctor? Sí, yo considero que, a mi entender, es elevada, más allá de los hechos acusados, sobre todo también porque yo cuestioné, sobre todo, la declaración de la denunciante, donde, a mi entender, el Ministerio Público no había explicitado ni formulado una acusación plena y concreta de cada uno de los hechos, entonces, para mi entender, se vulnera el debido proceso, pero es una cuestión muy técnica esa. Doctor, siete años, casi ocho, al final de los fiscales. Sí, ocho, la pena de la mínima del homicidio, digamos. Pero bueno, conoceremos los fundamentos y pondremos los recursos de su respuesta. Doctor, usted en su fundamento manifestó que no quería que sea una condena mediática. Sí, no mediática, sino que no se dejen llevar muchas veces por la cuestión de los medios o los operadores judiciales se dejen influenciar en cierta manera y actúen objetivamente, pero desde ya que uno cree en la objetividad de los operadores judiciales. Con la condena que decidió el doctor Esteban. De los 21 o 22 hechos, ¿se acreditaron cuántos, doctor? A criterio de este Ministerio Público, 18 de los hechos. Algunos estaban prescriptos por la extinción de la acción penal y había tres hechos en los que no teníamos certeza, no había pruebas suficientes y que se pidió la absolución por el beneficio de la duda. Pero se acusó en base a 18 hechos. Doctor, usted lo marcó en sus alegatos la peligrosidad, la gravedad, el hostigamiento que sufría la víctima a tal punto que no quería que tenga redes sociales, la controlaba en su indumentaria. Sí, la víctima fue clara, si bien no pudo especificar cada uno de los 22 hechos, pero en un contexto general de violencia que vivía, el control y el hostigamiento a la víctima era tal al punto de controlar hasta la forma en la que se vestía para salir, el uso de las redes sociales, la visita a los familiares, por lo que me pareció realmente que estaba en riesgo la víctima, dejar en libertad a un imputado así. Y marcada la peligrosidad también, ¿no? Sí, 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 porque el hostigamiento era tal que los hechos eran en distintos lugares, pero todos los lugares que frecuentaba comúnmente la víctima. Finalmente el veredicto. Siete años, efectivo. ¿El cumplimiento lo va a seguir? Sí, continúa, continúa detenido por esta causa. ¿Él llega detenido? Sí, sí, llegó detenido por esta causa.